Buenos días, bienvenidos a este proceso de evaluación. Para esta reunión de apertura, contamos con la distinguida presencia de presidente Secretario del Comité del Sistema de Gestión de la Calidad y Director de Calidad y Modernización Administrativa, Contador Público, Carlos Sáenz. Sean bienvenidos todos y hoy que damos inicio a un proceso muy importante para este ayuntamiento, ya que las auditorías externas en especial de calidad representan una buena oportunidad de evaluar el desempeño de los procesos y sobre todo el compromiso que tenemos con los servidores públicos con respecto a las necesidades de los usuarios de los mismos. Hoy es un evento que esperemos que tengamos un final feliz el próximo viernes. Desde luego, que damos nuestro permiso y autorización para que usted le dice su trabajo. El municipio está muy interesado en que una auditoría externa nos venga a publicar y venga a ver nuestros procesos y es que estamos cumpliendo con la norma oficial mexicana. Creo que estamos en el camino de la mejora continua y entregaremos a la próxima administración un sistema de gestión de la calidad consolidado por los elementos necesarios para que mediante su toma de decisiones se incremente la calidad de vida de los ciudadanos. Vamos, tenemos 10 años ya con la certificación, una certificación que se ha mantenido por el paso del tiempo y que se ha reforzado a través de las diferentes acciones que se han tomado a nivel de alta dirección, en este caso el presidente municipal. La cultura de la calidad creo que en el ayuntamiento que se ha ido permeando. En las comunidades rurales, dirección de la Policía Rural Preventiva, martes 21 de julio, 14 a 15 horas, ingeniero Guillermo Rosas. Planeación operativa.